Se acerca el Día de las Madres y qué mejor que regalarle a mamá flores. Pero sobre todo si son flores conservadas, flores de una calidad de talla mundial. Algunas están en su estado natural y duran unos días, otras ya están preservadas y duran años. Y mi amiga Vanessa Salazar es experta en el tema de la floristería y la distribución y la producción de estos arreglos y ornamentos maravillosos con flores. Es espectáculo este color de rosas, estos buques, estas celebraciones y ese mandala de flores multicolores, de rosas preservadas. Muchas gracias por recibirnos. Estamos felices, felices compartiendo nuestras habilidades con usted que tanto le admiramos. Y para seleccionar flores para mamá, por ejemplo, entre la diversidad de tantas flores, ¿qué se sugiere? Porque las flores tienen significado en cuanto a sus formas y colores, digamos que están conectadas a la emocionalidad de los humanos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Hay una relación muy fuerte entre el bienestar y las flores. Hay estudios en el que nos indican que las flores ayudan en el ánimo, en la ansiedad, en la depresión, que nos ayudan para el estrés. Es muy importante las flores porque nos conectan con la naturaleza. Es increíble los beneficios de las flores. ¿Cómo elegimos las flores para mamá? Dependiendo de los gustos. Porque tenemos flores desde la rosa, desde la tradicional rosa, en nuestros cultivos en Ecuador. Tenemos cultivos en Ecuador y tenemos toda la cadena de flores, producimos flores. Esos son los pines franceses que tanto gustan a la gente. También tenemos las hermosas flores como Nisiantus y las flores preservadas. Depende de cada gusto. Me encantan las flores preservadas. A mi gusto personal y respeto el gusto de las personas, pero las flores plásticas no me gustan. Yo de verdad siento que es un lujo tener la energía de una flor verdadera dentro del hogar. Porque además muchas de estas flores no solo son estéticamente bellas, tienen una vibración. Son seres vivos. Son energías. Energías que vienen de la naturaleza. Y muchas de ellas tienen fragancias. Que eso no florea de plástico nunca va a tenerlo. No, lo que pasa es que esto es una naturaleza en tu casa. Me encanta. Y hay muchos estudios además. O sea, está comprobado que las flores y sus esencias y sus fragancias tienen efectos psicológicos muy positivos para el ser humano. Me interesa que hablemos del rol de las mujeres en la producción de la industria de las flores. Ahora que estamos hablando de que se le regala flores a las mamás, a las mujeres madres. Pero es que también las mujeres me imagino que son determinantes en esta industria. Sí, la industria florícola, porque realmente esa industria se llama florícola, que es una rama de la producción de flores y plantas a nivel industrial. De productos ornamentales como las plantas y las flores. El 65% interviene mano de obra y trabajo administrativo y agrícola de la mujer. Estas flores cuando tú lo recibes, no solamente es el amor de la otra persona que te da. También es el soporte de muchas familias, el pan en el alimento de la familia de muchas mujeres. ¿Y cómo hacer, Vanessa, para que los consumidores contribuyan a la sostenibilidad en la producción de flores? Eso es muy importante. Hablando también de la salud mental, pero también hablando del cuidado del mundo, de la naturaleza, del planeta, de la tierra. Yo les invito a que consuman productos que sean, como en este caso, flores cortadas ornamentales, que sean tratadas con productos agrícolas y orgánicos. Es súper importante esto, porque cuando produces a nivel industrial estas flores tan preciosas, debes cuidar el suelo, el suelo que tanto amas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas, por producir más rápido, dañan el suelo con químicos, porque la producción es tal cual una planta, tal cual un jardín afuera, tal cual una planta. Entonces, debes poner y alimentar fertilizantes y productos en la tierra. Como un ejemplo, nosotros, aparte de todo eso, somos amantes de los animales y ocupamos la parte digestiva de las paquitas para hacer abono, para hacer nuestro propio abono. La leche, la leche que ya no funciona, la comida que sobra de algunos restaurantes, reciclamos, tenemos una planta y le invito a Ecuador, le va a encantar. Ecuador es una tierra de productos. Le encanta Ecuador. Hay mucha gente, le admira, no sabe cuánto le aman allá. Es una tierra de productos, es una tierra productiva, es una tierra que ama tener productos como el camarón, el chocolate y las flores. Lo que les invito a los consumidores es que se aseguren que las flores y los productos que consumen sean orgánicos. Es muy importante para no dañar la tierra, para que vuelva a crecer ahí, pero aparte, para los trabajadores, también identificarnos con productos que sean sanos para el ambiente, que sean amigables. Me encanta. Que gane todo. Que todo gane. Que el ambiente, la sociedad, todos nosotros, las empresas que además se dedican a embellecernos con estas flores y los clientes cada vez más conscientes que las compramos, las utilizamos, las regalamos. Gracias Vanessa, excellent flores, regalo especial para mamá en el Día de las Madres. Muchas gracias. Y gracias por ese mandala que nos dejas aquí en el Calacente. Esa mandala con mucho amor. Gracias. Vimos los colores, el amarillo predominando como prosperidad. Bravo, excellent flores. Gracias. Gracias.